La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Papa Francisco Ángelus Plaza de San Pedro Domingo 26 de Octubre de 2014 Queridos hermanos y hermanas El Evangelio de hoy nos recuerda que toda la ley divina se resume en el amor a Dios y al prójimo. El Evangelista Mateo relata que algunos fariseos se pusieron de acuerdo para poner a prueba a Jesús. Uno de ellos, un doctor de la ley, le hizo esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Jesús, citando el libro del Deuteronomio, le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. Y hubiese podido detenerse aquí. En cambio Jesús añadió algo que no le habían preguntado. Dijo, el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco este segundo mandamiento Jesús lo inventa, sino que lo toma del libro del Levítico. Su novedad consiste precisamente en poner junto estos dos mandamientos. El amor a Dios y al prójimo. Revelando con ellos que son inseparables y complementarios. Son las dos caras de la misma medalla. No se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios. El Papa Benedicto nos dejó un bellísimo comentario al respecto en su primera encíclica Deus Caritas Ex. En los números 16 al 18. En efecto, el signo visible que el cristiano puede mostrar para testimoniar al mundo y a los demás, a su familia, el amor de Dios, es el amor a los hermanos. El mandamiento del amor a Dios y al prójimo es el primero. No porque está en la cima de la lista de los mandamientos. Jesús no lo puso en el vértice, sino en el centro, porque es el corazón desde el cual todo debe partir y al cual todo debe regresar y hacer referencia. Ya en el Antiguo Testamento, la exigencia de ser santos a imagen de Dios, que es santo, comprendía también el deber de hacerse cargo de las personas más débiles, como el extranjero, el huérfano, la viuda. Ahora, Jesús conduce hacia su realización esta ley de alianza, el que une en sí, en su carne, la divinidad y la humanidad en un único misterio de amor. Ahora, a la luz de esta palabra de Jesús, el amor es la medida de la fe, y la fe, el alma del amor. Ya no podemos separar la vida religiosa, la vida de piedad, del servicio a los hermanos, a aquellos hermanos concretos que encontramos. No podemos ya dividir la oración, el encuentro con Dios en los sacramentos, de la escucha del otro, de la proximidad a su vida, especialmente a sus heridas. Recordad esto, el amor es la medida de la fe. ¿Cuánto amas tú? Y cada uno se da la respuesta. ¿Cómo es tu fe? Mi fe es como yo amo. La fe es el alma del amor. En medio de la tupida selva de preceptos y prescripciones, a los legalismos de ayer y de hoy, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros, el rostro del padre y del hermano. No nos entrega dos fórmulas o dos preceptos. No son preceptos y fórmulas. Nos entrega dos rostros. Es más, un solo rostro, el de Dios, que se refleja en muchos rostros, porque en el rostro de cada hermano, especialmente el más pequeño, frágil, indefenso, necesitado, está presente la imagen misma de Dios. Y deberíamos preguntarnos, cuando encontramos a uno de estos hermanos, si somos capaces de reconocer en él el rostro de Dios. ¿Somos capaces de hacer esto? De este modo, Jesús ofrece a cada hombre el criterio fundamental sobre el cual edificar la propia vida. Pero él, sobre todo, nos donó el Espíritu Santo, que nos permite amar a Dios y al prójimo, como él, con corazón libre y generoso. Por intercesión de María, nuestra madre, abramos, para acoger este don, nuestro corazón, para caminar en esta ley de los dos rostros, que son un solo rostro, la ley del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!